y siguen las emociones del mundial de fútbol sub 20 2023 que se está llevando a cabo en el país de argentina y el día de hoy tendremos el encuentro entre la selección de japón versus israel ambas selecciones son del grupo c junto con colombia y senegal ahora dónde podremos ver este encuentro entre japón versus israel todos los horarios y canales pues vamos a conocer todos los detalles para que no te lo pierdas recuerda suscribirte a tu canal aguacate deportes y darle like a este vídeo comenzaremos diciendo que japón se encuentra en el segundo puesto de la tabla de posiciones con un total de tres puntos acumulados aunque perdió el encuentro ante colombia en un partido que estuvo muy apretado japón tiene la posibilidad de clasificar a la siguiente fase por eso debe ganar este encuentro del bando contrario israel no ha podido tener un buen desempeño en este mundial pues se encuentra en el puesto número 3 de la tabla con solamente un punto acumulado así que pocas son las posibilidades de que clasifique sin embargo esta victoria los dejaría un poco satisfechos y con ganas de prepararse mejor para la próxima ahora cabe destacar que este encuentro tendrá como escenario el estadio malvinas de argentina y comenzará el encuentro mediante los siguientes horarios en méxico a las 3 de la tarde en ecuador y colombia a las 4 de la tarde en república dominicana puerto rico venezuela cuba y chile a las 5 de la tarde y por último tenemos a argentina uruguay y brasil a las 6 de la tarde rápidamente podrás disfrutar el encuentro por televisión a través de tc sport directv sport y la tv pública mientras que por streaming tenemos las siguientes apps directv go flow telecentro play y tc sport play para que no te pierdas este encuentro espero que disfrutes del encuentro y coméntanos aquí abajito quien crees que ganará el partido y a qué equipo apoyas en este mundial sub 20 2023 que se está llevando a cabo en argentina recuerda comentarlo aquí abajo en los comentarios suscríbete a tu canal aguacate deportes y así te enterarás de todo al instante dale like al vídeo y comparte